2 tralleras mezclar verduras haichu frijoles dulces yo me encantan estas papitas hola amigos y bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal de pareja el día de hoy les traemos el haul de nuestras compras en Japón como podrán darse cuenta compramos muchas cosas yo a veces no compramos muchas cosas claro que si pero si yo por eso estoy bien emocionada ya quiero empezar a comer todo lo que compramos porque llevamos una maleta y una bolsa cada uno por eso yo pensé no pudimos llevar muchas cosas pero creo que si esta bien creo que vamos a tener que cambiar el ángulo para que se vean nuestras caras porque parece que somos parte de los productos y ya estamos enfrente con la magia de la edición del video comenzamos por lo que más compramos o por lo que menos compramos creo que menos compramos ok porque más rápido sí entonces la ropa creo que este video muy largo está bien vayan preparándose el cafecito el tecito la botana pero vamos a hablar muy rápido sí vamos a esforzarnos no sé yo sé que yo lo puedo hacer rápido jayato no lo sé puede que este video dure dos horas porque jayato no lo sabe dos horas no sé pero sí ustedes pónganse cómodos de la ropa solamente yo me compré esta playera de My Melody que me encanta en Don Quijote en Don Quijote y será mi nueva pijama es como 200 pesos no está tan barato no sé no sé y yo compré dos playeras en Uniclo blanca y qué es eso? azul gris áceo no sé mola yo te dije de comprar la color vino que estaba muy bonita como verde como azul no sé cuánto costaron las dos? sí, más o menos ok, muy bien está bien muy rápido eso fue todo lo que hicimos de ropa sí, que compramos de ropa después Dyson ok, las cosas de Dyson para casa cosas para la casa sí, sí esperen de este lado está esto de Dyson sí ya luego de allá ok esto knife and cutting board stand es un organizador de cubiertos y de cuchillos sobre todo de cuchillos Hayato quería uno porque aquí están muy grandes y él tiene pocos cuchillos así que quería uno pequeño ajá es 200 yen y es para limpiar la casa sí como esponja son esponjas mágicas para la limpieza de verdad quitan todas las manchas de lo que sean sí esto es necesario en Japón es una recomendación es una recomendación para cocinar onigiri Hayato está muy emocionado 6 onigiri sí y también compramos estos trastecitos con flores de sakura que son para la sopa miso están súper bonitos estos los compramos también en Dyson y nos gustaron mucho muy japoneses y femeninos con las flores de cerezas y cuatro nosotros y los invitados sí también compramos estas pinzas para el pan nos gustaron estas que tienen una huellita de pelo ajajaja y diez clips para cerrar las bolsas sí como en Tampico hay mucha humedad sabíamos que necesitamos como clips para cerrar las bolsitas de comida sí pero no necesitamos diez pero que luego se pierden vale lo mismo que tenga cuatro o diez sí también estos palillos de cocina largos estos los compró Hayato para cocinar ajá y corner girl ah es para las esquinas de la estufa que ya ven que les contamos en un video que Hayato se pegó y les cayó sangre entonces necesita protección para las esquinas como los niños pequeños así sí sí estaba en la sección de bebé sí estos palillos los elegí yo son de madera así normales para cuando tengamos visitas porque tenemos nuestros palillos para comer pero no tenemos para las visitas entonces elegí estos de color madera y 5 function slicer como verduras ajos zanahorias sí es un rallador de alimentos tiene cinco formas diferentes para cortar sí casi todo 100 dólares no 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 1 dólar casi todos 100 yen que es un dólar sí es de la tienda del dólar algo que a mí me encanta de las tiendas del dólar en japonés que son súper baratas encuentras absolutamente de todo de todo de todo y es de buena calidad sí y es plástico ah sí Hayato se compró plástico japonés o sea literalmente es como un papel de plastiquito no sé como un rollo de plástico es un rollo de plástico y aquí en México también los venden pero la calidad del de México no le gusta Hayato muy difícil sí batalla mucho no puedo cortar tenía que traer el suyo de japon y también magnet japon sí compramos un imán de japon para nuestra colección que tenemos en el refri ahí va a estar puesto perdón me olvidé esto muy importante handor y asai cutter como mezclar verduras es bueno para mi vida en futuro espero siguiente el siguiente de comida ok podemos empezar por las botanas o por la comida comida total ok comida ¿qué te parece por los ramen? ok ramen ok tres ramen no ramen pero videos instantáneos yakisoba instantáneo sí a mí me encanta este ramen pero este ramen es de Nagoya sí muy famoso sí de la ciudad natal de Hayato sí y también es de Nagoya udon udon pero sabor miso muy rico sí siempre compre estos instantáneos porque yo ya no hago esto porque yo no hago esto yo no hago esto desde que somos novios y vivimos juntos en Corea Hayato siempre tiene estas en la aracena o sea a él le gusta tener sus ramen instantáneos de Nagoya sí es así todo todo aquí es la alacena ramen sí 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 una vez fuimos a casa de unos amigos coreanos y tenían literalmente una alacena de puro ramen sí sí de comida instantánea también compramos dos sabores diferentes de sopas miso tienen cada uno diez paquetes es blanco es rojo sí pero es un poco más intenso el rojo ¿verdad? sí cada región diferente miso mi mamá es de Nagoya pero mi papá es de Niigata más norte y mi papá siempre comía blanco pero mi mamá miso rojo por eso mi casa es mixta es que hay diferentes tipos de miso el miso que es claro el miso que es intermedio y el miso oscuro y cada uno tiene un sabor más intenso entonces el papá de Hayato estaba acostumbrado a comer el que es el claro y la mamá de Hayato el oscuro y en la casa consumen el mixto que es el que está mezclado el claro y el oscuro no pelean todos ganan todos felices ajá y también yo compré miso también miso hablando del miso pero yo compré miso rojo ¿verdad? sí a mí me gusta más ese es mi favorito el miso fuerte después esto para cocinar sopa picante este es un paquete que son como sobrecitos individuales de un concentrado para hacer una sopa picante que nos gusta mucho es deliciosa ah de hecho fuimos a comerla con cana sí 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 te mostramos en un video sí compramos la versión para hacerla en casa y esto es dashi polvo polvo de pescado sí casi todo tiene este dashi pero en un grado es muy grande sí 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 y sabe más rico cuando tiene dashi sí más deep sí es muy delicioso y esto es también polvo pero para arroz frito para preparar arroz frito y esto para preparar udon sopa udon fideos udon eso es para preparar arroz también como un arroz mixto pero en la arrocera sí y sabe delicioso delicioso nos encanta somos fans de esto estos me ayudan mucho para cocinar porque es muy fácil sí para preparar arroz sí cuando tienes trojera de cocinar es como que nada más de polvito y ya también polvos los siguientes son polvos este es para hacer sopita los dos son para hacer sopita sí sí y esto que también nos gusta mucho es para hacer una sopita de arroz que se llama chuk en coreano y este normalmente lo comen cuando uno está enfermo cuando tienes gripa cuando te duele el estómago es como la comida que comes cuando te enfermas en Japón entonces Hayato la compra para cuando se siente mal del estómago esto es para preparar nabe como urbo kubo este es como el tipo nor suiza que tenemos en México pero la versión japonesa y es para hacer caldito y estos son polvitos que se llaman furikake sí y se ponen normalmente encima del arroz solamente para darle sabor de hecho este es mi favorito tan tan este también me gusta un chorro huevos y a ese le gusta mucho Hayato almiga hormiga hormiga al alga alga compramos también dos tipos diferentes de alga esta para qué es Hayato para comerlo con arroz solo no sí y ya tiene sabor ah tiene sal salsa de soya ah es sabor salsa de soya con arroz muy rico y también esto se llama kizami nori es esta cortada ajá y bonito flakes eso no sé cómo se llama en español pero creo que también se le llama bonito flakes sí y yo compré para hacer okonomiyaki okonomiyaki es la pizza japonesa así le llaman es literalmente como un panque que mezclan con repollo con tocino mariscos y queda muy rico sí siguiente es kinako para poner mochi es polvo de frijoles y también esto es potatoes esto es como polvo de papa no sé cómo decirlo es como una harina pero en vez de que sea de maíz es de papa está rico es para cocinar sí maionesa maionesa es graduante es에서는 ma�ת es perfecto sabes الخatadás maionesa es isolate más del principio pero en otras国es es decir la color también compraba esta sauce sí, es okonomiyaki sos, para poner okonomiyaki ah sí, para el platillo que les acabo de enseñar se le pone arriba esta salsa ahí aderezos también compramos este que es de yakiniko, que es para la carne asada japonesa y esto dressing para poner ensalada, sesami, muy rico ese aderezo sí sabe súper rico, es el que usa mi suegra siempre, a mí me encanta por último en la sección de salsas, jengibre y ajo son como unas salsas, una es de jengibre y la otra es de ajo, es una pasta entonces la planas y ya tiene como que todo el sabor del ajo y no tienes que estar como que cortando o rallando el ajo es muy difícil y muy incomodo, te da flojera ajá, flojera, por eso practicidad en la vida vamos a darle un break a la comida y les vamos a mostrar otras compras diferentes porque también fuimos al templo y pedimos o compramos unos amuletos que se llaman omamori es el amuleto de la suerte y este es especial para parejas entonces yo tengo uno rosa y Hayato tiene uno azul es para que nos vaya muy bien como pareja sí están muy bonitos la verdad ese video está en mi canal si quieren irlo a ver, es el de nuestro último día en Tokio sí y yo no podía salir de Japón sin estos parches para ojos que a mí me encantan tengo años utilizándolos son unos parches que te los pones en los ojos y se empiezan a poner calientes y son súper ricos y te relajan un montón y huelen a lavanda también, entonces duermes muy rico cuando te pones estos parches y los lentes y aprovechamos en comprarnos unos lentes cada uno se compró un par muy guapo la verdad yo no compré esto compré esto en México pero cambié lente es una historia un poco graciosa Hayato mandó a hacer sus lentes exactamente iguales que los que él tenía porque si recuerdan en un video de mi canal Hayato se perdió sus lentes en la playa el mar se los comió ¿dónde? se los llevó el mar Raja mira más entonces tuvimos que hacerle unos lentes de emergencia aquí en Tampico y fuimos a Liverpool a hacerlos y le quedaron súper bien según nosotros pero después Hayato me dijo que no sentía que la grabación estaba muy bien como que no veía bien de lejos entonces como tenían garantía fuimos a ver si nos los podían cambiar y nada más tenían que cambiarle un poquito el ajuste de la mica entonces los llevamos los cambiaron y Hayato se mareaba y se mareaba y se mareaba con los lentes entonces decidió no utilizarlos y cambiarle la mica en Japón y en Japón le explicaron que estaban súper mal hechos y muy diferente para los lentes KID y aquí siempre 30.5 30.5 32.5 y 34.5 creo que te lo hice por eso se mareaba se mareaba le dolía la cabeza era demasiado estaban muy mal hechos no entendemos cómo pasó eso pero ya se arreglaron y ya puedo utilizarlos y yo vean mi punta es rosita y esta me la regalaron a taller la óptica y me compré unos lentes nuevos para la computadora porque los que tengo tienen 7 o 8 años ya son muy viejitos y siento que las micas ya están como muy gastadas y ya no me protegen para la compu porque en realidad yo no utilizo lentes para ver solo para la computadora y vean estos tienen anti reflejante y me los pongo y siento la diferencia la verdad yo ya sentía que mis ojos estaban dañando con la pantalla de la computadora porque prácticamente todo el día estoy en la computadora entonces necesitamos unos lentes nuevos y estoy muy contenta siento que me veo muy bonita muy profesional te ves más chonjita gracias oigan y esta no fue compra pero fue regalito de mi suegra yo no me podía regresar de Japón sin mi arbolito de flores de cerezo que me regaló mi suegra va a estar en mi escritorio y esta fue una tarjetita que nos regaló una señora son unos conejitos que están hechos de origami están bien lindos fuimos a una exposición donde había como manualidades hechas por abuelitas y como era la única extranjera me la regaló sí 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 ventaja de ser extranjera en Japón y cuando me dio comida allá en Japón compramos un montón de estos que son parches para la calentura los pones en el refrigerador y luego te los pones aquí y te bajan la fiebre súper súper rápido entonces nos sobraron un montón y nos los trajimos de boxe lo mali sannende asi nama ito y eso que me puse bastante entonces estás todos los días vamos a volver guaya, comida ok sección de botanas ok bueno esto no es sección de botanas es bebida bebida vamos a comenzar con la bebida porque me compre un sabor Sakura de Starbucks estoy emocionada este lo compre en Don Quijote y se supone que es una bebida sabor Sakura lo he probado pero estoy emocionada porque yo soy fan del Starbucks sabor Sakura y este año no lo alcance así que estoy emocionada por probarlo y también compramos un montón de nuestro café favorito es Café Gold no es promoción pero nos gusta mucho muchos la verdad es que compramos la caja pero ya no cabía entonces vaciamos todos los sobrecitos en la maleta y aquí los tenemos es que sobraron yo compré frijoles dulces guacala para poner mochi muy rico muy muy rico no la verdad es que la primera vez que yo fui a Japón no me gustaron los frijoles dulces porque ellos la preparan como una mermelada de fresa pero de frijoles y yo la probé y dije guacala que es esto y ahora amigos los probé y me gustaron un poco a poco estaban bien ricos la verdad sí muy ricos sí un poco a poco una vez una vez una vez una oportunidad toma tiempo porque es raro comer frijoles dulces pero sabe rico poco a poco espero tú también te animes a probar los frijoles mexicanos poco a poco poco a poco yo compré tres chocolates es como una galleta cubierta de chocolates sí galleta con chocolate está delicioso y muy muy rico y muy muy barato y yo tengo un tip si quieres comprar estos frijoles si quieres comprar estas frijoles no te lo comprar no te lo comprar en el barco en el barco no sé por qué pero todas las botanas son muy baratas y las bebidas también y también compramos tai chu sabor uva y sabor manzana estos son unos dulces chiclosos muy ricos mas tai chu mas tai chu y también mi chocolate favorito y también mi chocolate favorito yo soy fan de estas almendras cubiertas de chocolate que venden en Japón cuando vivíamos allá las compraba yo creo que dos o tres veces a la semana o sea soy fan fan Tania es una vez que vivíamos en Kioto cerca de nuestra casa había un lawson al que llegabas en dos minutos caminando y era muy práctico ir a comprar mis almendras de chocolate y no sé cómo no me puse gordita en Japón si siempre eso es que saben muy ricas si si la verdad si 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 también teníamos un paquete de Pocky que estaba en el refrigerador y he notado que ya solo tiene dos papi este supongo que alguien se los comió creo que Prince estos que quedan yo creo que son míos porque no he comido Pocky ni una vez te comiste los Pockys no Prince Prince se los comió que mala es Prince que mala Prince solo quedan dos no puedo creer Prince no puede comer chocolate en que momento te comiste todo siguiente es también chocolate pero pie ah son pies? pie chocolate pie eso yo no las he probado pero estas si las he probado son unas galletitas sabor azúcar están bien ricas ajá esto es también galleta como crepa ajá y sabor como cocoa? como chocolate si se llama rumando ok rumando rumando y mi suegra nos regalo unas galletas de mantequilla estas no las he probado pero pues se ven buenas creo que si si yo creo que si todas las botanitas japonesas son muy ricas ajá esto se llama kaki no tane tiene cacahuate y otra cosa como se llama la otra cosa que es? no se como explicar esta botana la verdad esta rara pero poquito picante ajá si con cerveza esta es muy buena confirmo ay jayoto hoy en la noche vamos a comprar cerveza y comemos esto por favor ah si 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 y también esto es creo que senbei si es como arroz inflado como una galleta de arroz si esta rica si también típicos ajá de papitas yo me compre sabor hume o sea sabor ciruela se va mucho me encantan estas papitas me encantan la verdad soy fan del sabor ciruela y del sabor sakura porque todo es rosa no soy de pan de es como agridulce yo soy fan del agridulce un poquito y siguiente esto es botana pero un poquito picante es papa no? la verdad es que esa botana solamente la he probado yo una vez y no me gustó amigos es una papa frita con chile esta no es botana japonesa pero es coreana son mis papitas favoritas se llaman honey butter chips y son papitas sabor mantequilla y miel y saben muy ricas y estas también me las regaron mis suegras sí y también papas es con vegetales según esto ajá saben muy ricas sí y esto también botana se llama babes taro y están ricos sí no se describió el sabor tampoco pero está bueno y esto se los puedo decir son papitas sabor camarón y la verdad es que la primera vez que las probé no me encantaron pero estas con salsita y cerveza están buenas también tienen en corea este sabor la siguiente y última botana son estas ¿cómo se llama hayato? onigiri senbei onigiri senbei tamaño muy chiquito ajá la original es como una botana del tamaño de un onigiri sí sí como onigiri mira mi onigiri tiene forma de corazón pero estas son como muchas chiquitas y son así como mini onigiris y están bien ricas y estas las compramos para regalar sí y ya vayan y compramos cosas ah se nos olvidaba hubo un día que nos agarro la lluvia y no teníamos paraguas y compramos uno del 7-eleven y ahora tenemos nuestro paraguas transparente que siempre sale en los dramas sí pero está bonito los mexicanos no usan mucho hambre pues es que a veces te agarra cuando andas en la calle la lluvia y pero esto lo podemos traer en el coche sí 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 para que cuando llueva si no tengamos tus atriñas y ya esas fueron todas nuestras compras creo que sí sí compramos bastantes cosas las verdad no pensé que fueran tantas pero que bueno estamos bien surtidos de comida y en la cena espero que te aguante un año más no no ya bir y con los osце Yo creo que me parece que me parece que me parezca, pero no me parece que me parezca. Me parezca que me parezca dos maletas. Ok, tenemos que ahorrar el dinero para volver a Japón. Entonces, ¿por qué? Vamos al supermercado japonés de Japón. Digo, de Monterrey. Pero yo quiero dar unos tips. Ya, ya, ya. 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 Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y siempre Dyson. Buena calidad. 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 Y, Glacios. Por eso en Japón. También venden botanas en el Dyson. Ah, sí, pero... Es más barato de la farmacia, pero al caso de que no tengan tiempo ir a una farmacia, en el Dyson van a encontrar todo. Comida, botanas, skin care, maquillaje, cosas para la casa, accesorios, stickers, papelería, todo. Sí, sí, sí. Muy buenas. Uniclo y es barata. Uniclo está en... Uniclo está en... Uniclo también, no? Sí, me parece que sí. Uniclo todavía no? No. Cuando? Esperamos, pero no. Y contratanos, Uniclo. Uniclo. Uniclo está en una ... Uniclo y una ¡v Caroline! Ya que si, cubra algún tipo de sanidad. ¿4? Uniclo y algunos los hanengeENN医, o es que cada hanes que tienenенсca mucho que aparte. Uniclo y dulce, nunca hanen子ales, sino que hayan años. Uniclo. Uniclo se acorda un poco. Si, eso's interesante. Creo que ... Uniclo nada más da decir que por ejemplo cada persona te suena muy diferente. Sí, pero los asiáticos prefieren cosas baratas, pero los europeos, creo que, no sé, mi opinión, siempre compran cosas muy caras, comida también, por eso, ¿qué es lo que les gusta? Ok, déjenos aquí abajo en los comentarios, ¿qué compran o qué comprarían? Y creo que este video ya está quedando muy largo, así que lo vamos a dejar hasta aquí, esperemos que les haya gustado nuestro haul de compras en Japón, si les gustó el video por favor no olviden regalarme sus me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse aquí abajito y activar las notificaciones para que YouTube les informe cuando subamos un nuevo video y nos vemos en el siguiente, ¡Adiós!